¿Qué pasa chavales y chavalas? Bienvenidos al canal de la perga. Hoy os traemos The Last of Us Parte 2, el último exclusivo potente de PlayStation 4, del estudio de Naughty Dog, continuación directa de The Last of Us. Y vamos a ver lo que se ha desarrollado en los distintos apartados del juego. ¡Adelante! La historia es el pilar central del juego. Sigue según lo dejamos en The Last of Us Parte 1, no queremos hacer spoiler, pero vamos, simplemente que vamos manejando a Ellie, aunque también hay alguna sorpresa. Este juego cuenta con giros argumentales magníficos, a mí me han dejado todo loco y te transmite muy bien y empatizan mucho con la protagonista. Cuando tienes que agobiarte te agobia, cuando tienes que cabrearte te cabrea, así que a mí, vamos, un día en la transmisión de la historia. Gráficamente estamos en final de generación, Play 4. Esto es todo lo que puede dar la consola, el tope gráfico, impresionante, vamos, tanto animaciones como detalles, efectos de luz, efectos de agua, la naturaleza, el movimiento. Aquí veis Seattle como se ha quedado. También os enseño una zona de interior, en este caso subterránea, la típica cloaca de los juegos. Y ya os digo que está todo recreado al milímetro, mil detalles coleccionables que merece la pena leer. También comentar opciones de accesibilidad visual que me han encantado y me han venido estupendamente para jugar. Por último el gameplay, no podía faltar, la tercera pata del banco, un gameplay magnífico. En este juego se desarrolla el sigilo sobre todo, contra infectados y contra humanos, aunque a veces se mezclan y es muy divertido lanzar a los infectados porque se cargan los humanos. Los compañeros en este caso son de utilidad y veis esa compañera buena, eliminando a un infectado y aún así sigue habiendo enemigos humanos mezclados. A mí se me ha hecho el modo de juego bastante ágil, el manejo de armas bastante realista y la zona con cierta dificultad, pero accesible, dentro de lo que cabe, no llegan a frustrar, excepto un par de momentos, así que te quedas un poco más pillado. El juego no es complicado, se puede pasar fácil. Aquí hay otra zona en la que mezclamos infectados y humanos, otra vez los hemos lanzado los infectados por los humanos, así vamos a limpiar zonas y nos vamos a facilitar un poco el que podamos seguir avanzando en la historia. Por último contaros que a mí este juego ahora mismo es mi goti de 2020, lo mejor que he jugado, y comentaros que la parca ya tiene canal de Twitch, así que podéis ir a verlo, empezaré a emitir en breve. Un saludo. Un saludo.